El lente más cachondo que ha llegado de Brooklyn, Nueva York, con el cachondo móvil en esta gran ocasión. Vamos a bailar esa rola sabrosa que viene directamente de Tlaxcala para que la toque bonito el jaladín con mi compadre Paquito. ¡Paquito! ¡Vamos a bailar! ¡Escuchan los novecitos del grupazo Cumbaya! ¡Es un estreno de la noche! ¡Vamos a bailar! ¡Con la cumbia ovejera! ¡Agarra a tu pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Uy! ¡Eso está comenzando! ¡Eso está empezando! ¡Vamos a bailar! ¡Uy! ¡Jumbia ovejera! ¡Juanito Ley! ¡Otra vez! ¡Y échale sabor! ¡Otra vez! ¡Dice! ¡Ahí! ¡Vamos a bailar! ¡Uy! ¡Juanito jalado! ¡La música tiene el silo! ¡El silo marca la diferencia! ¡Juanito siempre cuenta con nuestra presencia! ¡Somos la sangre sonidera! ¡Venga para el Smoky en el lobo! ¡El Popeye! ¡Esa Peñita Anita Cortés! ¡Para Mario Ortiz! ¡Leticia en la coqueta! ¡Maggie! ¡Para mi compadre Marcos en vivo! ¡Farónico latino! ¡Humberto Morales! ¡El pequeño Scrapi! ¡Los que nos faltaron! ¡La sangre sonidera! ¡Y ha llegado mi compadre! ¡Marquitos en vivo! ¡Juanito te canta oveja por sus bellas pavacales! ¡Sí! ¡Juanito jalado! ¡Vamos como el chicle! ¡Los mascan pero no nos tragan! ¡Vamos las mamis de mamis! ¡Lo dice la chinita! ¡Ya llegó Areny! ¡El brisport con Érico! ¡La china es de Brooklyn Barrio! ¡Venga maldita! ¡Yay, yay, yay! ¡Y sigan mascando! ¡Y que sigan ladrando! ¡Que sigan ladrando! ¡¿Qué nos están pensando?! ¡Con el Grupo Cumbaya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Rachulada, achulada! ¡Sos, sos, sos! ¡Vailla de Salo"! La nueva versión, 2023, para mi compadre, Gregorio Calixto, con el cazador latino, hasta allá. Y esto es, Tiempo Mayor, desde Tlaxcala, México. Juanita Ley, desde Brooklyn, Nueva York. Aquí la tocamos, en el Luis Palas, con chindal y de termen, dice, su de la huella. Vengo para mi carnal, es famoso cara. Con Dino Quiz, el famoso cara, en esta noche, por audiciones caras, desde la grana del pronto se acompaña, desde el pronto español. Vengo para mi carnal, para que amanezca, prenda en la vela. ¡Ah! Sigue la huella. ¡Vamos a velar! Mira mi compadre flaco, flaco Mitz. ¡Uy! ¡Bonito, bonito! ¡Tóquenle bonito, Jaladín! ¡Y échale sabor! ¡Eh! 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 ¡Qué chulada, qué chulada! Sigue la huella. ¡Ahí! Bienvenidos al mundo de la huella, mañana. Para que la goce, la baile. ¡Ven a qué bonito lo baila! Mi compadre, Luisito Cieno. ¡Ven a Luisito, ven a Luisito! ¡Ven a mi compadre! ¡El famoso flaco Mitz! ¡Ven a Luisito, te canto oveja, por tus bellas pavajales! ¡De muchachas bonitas, de dónde la cumbia sale! ¡De muchachas bonitas, de dónde la cumbia sale! ¡Ahí! ¡Baila en mi cumbia, cumbia ovejera! ¡Con la famosa cumbia ovejera! ¡La versión 2023! ¡Ven a la vela! ¡Baila en mi cumbia, cumbia ovejera! ¡La publicidad más grande en todo Nueva York! ¡Con Raulito ovejera! ¡Bienvenidos al mundo de la huella, cumbia ovejera! ¡Baila en mi cumbia, cumbia ovejera! ¡Baila en mi cumbia, cumbia ovejera! ¡Ok, amigos nuestros! Bueno, pues ahí nada más estuvo la versión sabrosa. 2023 de la famosa cumbia ovejera. Lo vamos a dejar en muy buenas manos. Ahora ha llegado el turno del más chulo, el más guapo de todo. El grupo de Nueva York, el famoso Flaco Mitz. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Baila en mi cumbia ovejera! ¡Baila en mi cumbia! ¡Baila en mi cumbia! Gracias.